¡Hola amigos! Bienvenidos al siguiente capítulo del Let's Play definitivo de Blue Dragon. La verdad es que le tenía ganas. Voy a subir esto un pelín porque ganancias 5 decibelios. Sí, ¿por qué no? Tenía ganas, lo que pasa es que no he tenido excesivo tiempo para grabar esto, pero aquí estoy de vuelta. Sí señor, vamos con la... con la cinemática, venga. ¿Qué es eso? Tracamos las esferas de... ¿Lo habéis oído? Sí, claro que sí. Era como una voz en mi cabeza. ¿Quién eres? ¡Deja que te veamos! No te vais, quiero ayudaros. ¿Quieres ayudarnos? Hacemos caso. ¡Venga, muéstrate! He oído algo. Pues ahora vamos a zumbar a los mecanoides estos tontos. Pero antes voy a abrir un cofrecito, que nunca está... un cristal de luz. ¡Qué cosa más inútil! Coño, es cierto. Que no tengo las habilidades. Ni... Ni el círculo este para coger a varios enemigos a la vez. No me acordaba. Todo lo que aguantas, ¿no? Bueno, se nota que no tengo... que no tengo las sombras todavía. No me acordaba que está en máxima dificultad. Me va a costar, yo creo, al juego. Me va a costar. Tengo como pequeños bajones de FPS, no sé. Últimamente me va un poco peor al juego. Es muy curioso. Porque ya de por sí va mal. No sé. Ojalá tuviese una Xbox One para jugar esto. En velocidad constante. Un rendimiento... Decente. Porque creo que va... La Wamba va... Va a 30 FPS estables. Que tiene el delito que no vaya a 60, pero bueno. Un juego de hace... ¿Cuántos son? 13 años. Salió en 2000... Es que creo que salió en 2007. 12 años. Que todavía vaya a 30, no sé. Ah, que mataran. Ojalá lo remasterizaran para PC. Buah, me lo pillaba fijo. O por lo menos el Blue Dragon 2. Que saquen un Blue Dragon 2, tío. Estaría muy guay. No, ya no hay enemigos. No, ya no hay enemigos. Medicina... Buah, pues vamos a pasar de todo esto y vámonos directos. Bueno, vamos a coger los cofres porque aquí ya no podemos volver. ¿Verdad? Todavía quedas tú, amigo. Nada, le zumbamos. ¿Por qué no? Buah, es que es solo uno. No aguanta una mierda. No aguanta otra. Bueno, le mata a Su. Hostia, pues... Va a tener que recibir dos golpes así... A estos niveles. Tienen mucha vida. Está en máxima dificultad. Es normal. Buah. Bueno, el tutorial de los accesorios. Estoy en una nueva partida plus, por favor, no me cuentes esto. Y ya no hay más, si no recuerdo mal. No, no hay más cofres. Pues, vámonos. Vamos a conseguir las sombras. ¿Por qué no? Es el momento perfecto para conseguir el logro, pero como tengo frío, las manos no se me... No, tío. Casi lo consigo. Es curioso porque de fondo sale la puerta medio cerrada ya. Es curioso. No me había fijado nunca. Vamos a ver si cambia cuando se haya cerrado la puerta. Ah, bueno, no. Si... Yo ya lo tenía hecho. Yo lo tenía hecho. Qué rabia. Ha estado cerca. ¡No! Acabarán atravesando la puerta. No se rinden nunca, eh. ¿Qué? Se parece al terraburón, pero en miniatura. ¡Sí! Podemos usarlo para escapar. ¿Es que sabes cómo funciona? Ya nos las apañaremos. Pues yo no lo veo tan claro. Tragaos las esferas de luz. ¿Tú otra vez? Seas quien seas, deja de espiarnos y échanos una mano. Aún no puedo mostrarle. Eh, ahora me siento más segura. Se nos acaba el tiempo. Tragaos las esferas. Así podréis controlar el mecóptero. Daos prisa. No hay nada que perder. Habrá que fiarse de la voz. Eh, voz extraña. Si nos pasa algo, te vas a enterar. Join. ¡Vamos allá! ¡No! ¡Quema! ¡Duele mucho! ¡Ay, qué dolor! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Ay! ¿Qué? ¡Mi sombra! ¡De la mía también! ¿Pero qué pasa? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Eh, Vod! ¡Dinos qué está pasando! Pues ala, ya tenemos las sombras, estupendo. Vamos a ver qué podemos hacer. Me apetece tirarme a espalda de incendio, a ver qué pasa. A ver qué daño hago. ¡Dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve! Y no era ni crítico. Hacen lo mismo, pero no tienen tanto ataque como Sue. Es normal. Sue es una bestia parda. Mira, 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 accesorios. ¡Eh, eh, eh! Mirad ese ataque. 999 de ataque, tío. Uff, es una bestialidad. Mira, 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 mira. Estos son los, los accesorios, eh, del segundo DLC. Estos tres. ¿Me pongo el collar del rey espectral? Yo que, yo que solía llevar con Sue, ya ni me acuerdo, tío. Bueno, para empezar, un... El parche le tengo, mira, perfecto. Pues me voy a poner el parche este, que está muy bien. La corona del rey espectral y... ¡Uff, uff, 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 uff! Y un fajín, supongo. No renta mucho, la verdad. Bueno, me voy a poner el pañuelo primaveral este. Venga, ¿por qué no? Con giro. No sé cuánto. Bueno, me he empezado con un cinturón negro, un fajín, supongo. Venga, hay una pajarita. Pajarita, pajarita, le voy a poner otro pajarita más, pero no. Y cinturón negro, venga. Ataque mágico a saco. Joder, es que la diferencia de daño es abismal. Bueno, pues ahora. Vámonos ya de aquí. ¡Demonios! ¡Son demasiados! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! 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 ¿De verdad volamos? Eso parece... ¡Oh! 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 ¡Oh ¡No me rendiré! ¡Menudo follón! ¡Deprisa! ¡Hay que escapar! ¿Estáis todos bien? ¿Qué ha pasado? ¡Clo! ¡Clo! ¡Qué curioso! ¡Ya no me duele el brazo! ¡Me has curado! ¡Muchas gracias, Giro! ¿Quién, yo? ¡Guau! ¿Quién si no? ¡La has curado con esa extraña sombra! Esto debe ser... ¡Magia! Eso parece. Sí. Buscaba la forma de sanar las heridas de Klug. Y de repente apareció mi sombra. Respondiendo a lo que estaba pensando. Es como si mis sentimientos se hubiesen transformado en magia. Sí, eso es. ¿Dices que tus sentimientos se transformaron en tu sombra? ¡Seguro! Este poder debe de estar relacionado con lo que sentimos. Pues hala. Vamos para allá. Vamos a avanzar un poquito. Un momento. Un momentito. Un momentito. Da, me da igual bajarme así un poquito de estadística. A ver si me pongo esto. Me dice que puedo ver la nada. ¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aparecen pequeñas estrellitas. ¡Nada! Pero vamos, esto viene a ser un poco, un poquito inútil la verdad. ¡Eh! ¡Nada! ¡Qué bueno! No sabía yo esto. No sabía yo de esto. Bueno, vamos a curarnos. Que sí, que sí. Que beber agua es sano, chavales. Hacedme caso. Bueno, me voy a quitar las gafas estas, los anteojos nilistas, que son basura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el rey espectral. No, 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 no sé si ya puedo usar la barrera y cosas así. Estoy muy seguro. A ver, le echamos un ojillo. Que sí, que sí. Gracias por enseñarme una mecánica que solo se usa aquí al principio. Luego ya no se vuelve a usar nunca más. Buen trabajo equipo. Sí señor. Vale, sí, habilidad de... Ahí, ahí, área de encuentros. Eso es lo que yo quería. Aunque no sé si puedo usar ya la barrera. No estoy muy seguro. Perfecto, la puedo usar. Pues hala. Esto nos va a ahorrar una de tiempo. Impresionante, chavales. Impresionante. Porque realmente es que no necesitamos pelear. Estamos muy bien de nivel. Accesorios petreos. Qué cosa más inútil. Al principio, a estas alturas en una partida normal, pues sí, están bien. Pero en una partida plus, eso no sirve para nada. Que sí, que sí. Que la mierda de la tradición. Que no vale para nada. No sé cómo de largo será este vídeo. Qué golpe le he dado a la mesa. Ahí tenemos la tuneladora. Sí señor. Realmente abrir los cofres ya no vale para nada. A estas alturas de juego ya no... Ya no... A estas alturas de juego y es el capítulo 2. No, pero en una partida plus realmente no merece la pena coger los cofres. Pero bueno. El tiempo que no gastamos peleando, pues lo gastamos abriendo cofres. 300 de oro. Si ahí estaba brasa. No, si es que pase todos estos enemigos. Si es que no vale la pena pelear contra ellos. No vale la pena, realmente. Que sí, que sí. La rata tripona. Es todo lo que hago yo con una rata tripona, hombre. Venga, a tu casa, amiga. ¿Estáis todos bien? ¿Por qué nosotros no podemos utilizar esa magia? ¿La magia curativa? Nosotros siempre atacamos. Y Jiro se encarga de curarnos. Puede que la magia de cada uno sea distinta. Que sí, que sí. Explícame los cambios de clase. Que no tengo todas las habilidades. No, no. Que no, que no tengo todas las habilidades contra los personajes. Que necesito muchísimo ese tutorial. Ahora mismo no recuerdo si llegué a abrir esa barrera. Bueno, mentido, tú. ¿Qué cosa más inútil? Bueno, sí, es inútil. Tengo todos los conjuros del juego, así que... Realmente no lo puedo abrir porque es una nueva partida plus. Realmente no lo puedo abrir hasta... La barrera azul, ¿dónde se conseguía? No me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo dónde se conseguía la barrera azul. Da igual, la vamos a conseguir igualmente. Que sí, que sí, el campamento de la tribu Obinoide. Que sí, que sí, las nubes púrpuras. Excusas, excusas. Lo dejamos por aquí. No. Vamos directamente a por el Dino Dan Flamígero. Y ya ahí después guardamos. Que sí, te calles, amigo. Vamos a zumbar al tonto este del Dino Dan Flamígero. Que sí, la mierda, la tuneladora. Llevamos casi 24 minutos y no hemos hecho gran cosa. A ver lo que nos dura el Dino Dan Flamígero. Yo creo que le vamos a partir el lomo un poquito fuerte. Uy, no, qué lolo. Ay, la mitad de los objetos realmente es que no los he usado. Oye, que alguien me ayude. Una criatura enorme. ¿Qué es ese ruido? Ahí está, la bestia. Dios, cómo mola. Cómo mola. Hostia, qué bajón de FPS está. El tonto. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, no me ha fijado! Tengo... Tengo la dificultad aumentada. Joder. Qué rabia me da. ¿Qué es ese? Bueno. Bueno, amigos, pues lo vamos a dejar ya por aquí. Como veis, va a ser una serie mucho más rápida. Porque es que no tenemos que pelear. Así que nada, amigos. Pasadlo bien. Y... ¡Adiós!